El viaje que yo hice a Cali La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro El viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña En un viaje que yo hice a Cali Me traje una linda caleña La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro La verdad es que si me demoro Por Dios que más que más me enamoro De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Cuando la vi Lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tacata mi corazón No convolvió Todo mi serlo en barco de emoción Cuando la vi Lo que sentí Con palabras no puedo explicar Tacata mi corazón No convolvió Todo mi serlo en barco de emoción Si del valle la reina eres Reina también es mi vida Si del valle la reina eres Reina también es mi vida Caleña De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas De cualquier caleña Porque todas son bonitas De cualquier caleña mamá Porque todas son hermosas Y el cucaracho, lame por aquí, lame por allá En la cesta, donde se venta Y el poquito pa' mí, pa' mí, aquí el guanchito Beto Corredor, Manolo, hermano mío Pedrito Cali, ¡Eso es una locura! Porque todas son bonitas Bonitas, bonitas y hermosas Porque todas son hermosas Pero que cuando la vi con palabras no lo puedo explicar Porque todas son bonitas Y el cascabel que llevas en tu linda sonrisa Porque todas son hermosas Como la brisa en un lindo palmar Porque todas son bonitas Si tú supieras lo que sufro por ti Porque todas son hermosas Cuando algún extraño viene y te aleja de mí Porque todas son bonitas Negra, lindo capullo de alelí Porque todas son hermosas Si tú me acostumbraste a todas esas cosas Porque todas son bonitas Cositas que quedan, que quedan en el corazón Porque todas son hermosas Hoy te las canto y explico con toda razón Porque todas son bonitas Bonitas, bonitas y hermosas Son bonitas, hermosas Son bonitas y hermosas como el sol En la mañana se ven Bonitas y hermosas como el sol Bonitas y hermosas como el sol En la mañana se ven Bonitas y hermosas como el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!